Y analizado por la Fiscalía, argumentado por la Fiscalía, con fotografía documentada, se sube mi hija de Ebony al taxi de él, antes de aparecer en la foto que todos conocemos, ¿verdad? Ahora, después de analizarlo la Fiscalía, hay un documento donde el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija, Juan David Pueyar creo que se llama, y de ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso. Porque es un acoso, no sé, díganme ustedes qué es, en donde el fiscal dice que no hay delito que perseguir, y eso estoy molesto con el fiscal. Y hay gente que estuvo de testigo, muchos testigos. Entonces, acuso yo públicamente a Juan David Cuella de detonar todo esto, porque eso detonó que mi hija se bajara del taxi, que no se debió de haber bajado, porque era un taxi de alquiler. Señor, ¿cuándo se enteran ustedes de esta situación, de este video? Hace dos días. La Fiscalía fue muy hermética. No hizo su chamba. No hizo su chamba. Porque si eso hubiese, de alguna manera, tenido esa información, no estuviéramos aquí. Yo estuviera con mi hija y mi esposa también. Y esa persona fue parte de la detonación de todo lo que está pasando. Juan David está detenido. No, que porque no hay delito que perseguir, dijo el Rodolfo Salinas. A mí me dijo, delante de la Comisión de Búsqueda Nacional, delante de la Comisión de Búsqueda Local, delante de un abogado, delante de mi esposa y delante de mí, y no se vale. Ya júzguenlo ustedes o que lo juzgue la sociedad.